La Comisaría 35 A hablar con el comisario A pedirles explicaciones Dice que está sentado detrás de su escritorio Está hablando un vecino, vamos a escucharlo Hoy estamos denunciando Desde el ministro, perdón Pero perdón Perdón, perdón Entonces la responsabilidad Está desde el ministro del interior Hacia abajo ¿Correcto? Entonces te digo, notas Nosotros tenemos carpetas Carpetas de 3 años y medio Pero tenemos que seguir Molestando, estando, hinchando Pero hoy Pero hoy Pero lamentablemente Cuando había que mandar algo Hoy tuvo que suceder esto Que nos juntáramos todos nosotros Para que nos escucharan Para que nos vieran Quiero ver si mañana cambia todo esto Quiero ver si la cantidad de policías Que hay acá Mañana van a estar ¿Me entendés? No van a estar ¡No van a estar No van a estar Para que no Sobre el ministro Que tendría que ser el entrenador de la Argentina Lo que pienso más es que Lo que viene el técnico de Boca Pasan de 256 Y es que cumplió barrera muy rápidamente Es una carrera excelente Si no solamente a sobre Barcelona Si no también a nosotros No pasa nada con Julio Humberto Grondona y acepto todo lo que opine. Pero hay que decir la verdad, el sorteo no tiene nada que ver con la tarea del entrenador. Lo dijo hoy. Gracias. 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 Gracias.